Comparativo entre Mezcal, Coñac y Whisky Si consideramos que la suma de calidad, extensa riqueza en sabores y la complejidad de los mismos son los principales atributos para calificar a una bebida alcohólica como un gran destilado, podemos estar seguros que en el futuro el Mezcal será mundialmente reconocido como uno de los destilados más completos del mundo. El Mezcal, al igual que los dos destilados con mayor prestigio en el mundo, el whisky escocés y el coñac, cuenta con una denominación de origen, creadas en 1909 para el coñac, 1933 para el whisky escocés y 1994 para el mezcal. Pero, ¿por qué son importantes las denominaciones de origen? ¿Para qué sirven? Básicamente, establecen las reglas que se deben de cumplir para la producción de un producto. Por ejemplo, el área en donde se puede producir ese producto, los equipos de producción utilizados, las plantas o materia prima con la que se elabora el producto. Entremos ahora a las diferencias entre los tres productos. Mezcal, Whisky, Coñac Para explicar por qué podemos afirmar que la complejidad del Mezcal no la tiene ningún destilado en el mundo, veamos el primer punto. El área de denominación de origen Es decir, los terrenos en donde se obtiene la materia prima y se produce el destilado. La del coñac tiene una extensión territorial de mil kilómetros cuadrados. La del whisky, de casi 80 mil kilómetros cuadrados. Mientras que la del mezcal es la más grande del mundo, con una superficie de más de 500 mil kilómetros cuadrados. El hecho de que el área de denominación de origen sea más grande en sí mismo no influye en el sabor. Aunque sí consideramos que la suma de diferencias en los climas, tipos de suelos, diversidad de ecosistemas, entre otros factores en conjunto, influyen directamente en las características del producto. Es decir, le dan un sello típico de la región de origen. El área del coñac, más pequeña en extensión, difícilmente será tan rica como la del whisky, con un área más grande y diversa geográficamente, la cual tiene áreas montañosas, llanuras e islas dentro de su denominación de origen. México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con amplias diferencias en los climas, suelos y ecosistemas. Ocho estados de la República producen maguey, algunos en la región norte, otros en la región centro y otros en la región sur. Y la variedad en los ecosistemas, los suelos y climas influyen directamente en la variedad y las características de los magueyes, o bien de las levaduras que actúan en la fermentación. Estos dos son ampliamente reconocidos como los factores que más influyen en el sabor de la bebida. Ahora, veamos el segundo punto, la materia prima. Mientras que en el coñac se utilizan tres tipos de uvas, uñi blanche, faul blanche y colombaf. En el whisky escocés, para elaborar el single malt, el más reconocido de los whiskys escoceses, solo se puede utilizar cebada. En el mezcal, se utilizan actualmente más de 40 especies de magueyes o agaves, y cada uno de estos magueyes tiene un sabor característico. Y finalmente, el equipo de producción. Utilizado en la destilación, en el caso del coñac, únicamente se puede utilizar un tipo de destilador, el alambique. En el whisky escocés, el equipo permitido para elaborar el single malt whisky debe ser necesariamente un alambique de cobre. Y en el mezcal, según la nueva norma propuesta por el Consejo Regulador del Mezcal, se establecen tres tipos de equipos. El ancestral, con ollas de barro. El artesanal, con alambiques de cobre. Y el moderno, con alambiques de acero inoxidable. En resumen, si consideramos todos los factores, la riqueza, diversidad y complejidad de sabores que podemos encontrar, la categoría mezcal es única entre los destilados del mundo. Solo falta que usted lo pruebe, y que todos, especialmente los mexicanos, le demos el valor y el reconocimiento que merece el mezcal. ¡Gracias!